hola qué tal cómo están es un placer nuevamente verlos este quiero hacer este vídeo en función a que como últimamente yo estaba medio en contra de los spots pero últimamente ya empecé a incursionar en meter bots a la tienda y quiero platicarles este esta experiencia y este y un poquito de la información de lo que son las sales de nicotina que ya lo vieron en el vídeo no que son las sales de nicotina primero que nada yo lo que hice es investigar qué caramba son las estoy entrando así de madras o ya cómo va qué son las sales de nicotina bueno las sales de nicotina son líquido tal cual pero tienen un compuesto adicional de hecho aquí lo apunté porque se me olvidaba el nombre tienen un compuesto adicional como saben los líquidos tradicionales que nosotros este ocupamos para un equipo de vapeo este tienen por ejemplo este este que es un tanto tradicional tiene 70 por ciento de propilenglicol 30 por ciento de glicerina y la nicotina es adicional por ejemplo en este caso yo va peo con tres miligramos de nicotina para este equipo entonces este equipo como ustedes saben yo lo tengo en punto 5 ohms punto 5 ohms la batería es de tres mil no es cierto dos mil setecientos miliamperios y este y es de 7 volts entonces como que eso es el estándar más o menos por así entenderlo no como que es el lo típico que va para la gente sin embargo hay gente que va para más alto no hay gente yo por ejemplo tengo un cliente que le gusta vapear con equipo así con un equipo tradicional con una con una con un con un líquido tras y tradicional y le gusta ponerle inclusive hasta 20 miligramos de nicotina porque 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 me comentaba él que él en su momento llegó a fumar mucho entonces él su demanda de nicotina es muy grande no sé si recuerdan en algún momento este por ahí del año pasado hice una entrevista con antonio toscano y este y nos platicó que él había tenido la la estela la la experiencia con 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 el con el dejar de fumar él era un fumador muy muy fuerte fumaba muchísimo me platicó que su esposa fumaba muchísimo entonces a él dejar el cigarro le costó mucho tiempo mucho trabajo además de que él pues éste él ya tiene mucho tiempo en el vapeo si no me equivoco las sales de nicotina tienen alrededor de dos tres años en el en el mercado pero el detalle de lo del este de de la del del cigarro él él dejó desde fumar pues ya tiene mucho mucho más tiempo no me parece que me dijo que tenía seis años ya ya no no es no existía ese rollo de las sales de nicotina no como ustedes en una pequeña introducción para que sepan de qué onda no entonces si como comentaba no en lo tradicional como que lo tradicional es traer tres miligramos de nicotina más o menos hay quienes va a tener más hay quienes va a tener menos pero más o menos como que es lo tradicional de hecho los líquidos regularmente te los venden en de cero miligramos de nicotina tres miligramos 6 12 18 20 ya más altos es difícil que los encuentres pero si los hay entonces qué es lo que pasa que para mi gusto las personas que están que fuman que fuman tal cual a bueno perdón déjenme terminar de platicarles la pequeña experiencia de toscano y después de platico entonces él me platicó que él fumaba mucho entonces el dejar de fumar le costó muchísimo trabajo porque porque esto no es un cigarro no se fuma igual que un cigarro no estoy estoy ocupando la palabra fuma a propósito para las personas que nos están escuchando que vaya entrando en el medio no se fuma igual que un cigarro porque porque esto regularmente en la cantidad de vapor que inhalas se va directo a los pulmones y en un cigarro no en un cigarro tú fumas de lo que lo que el humo que te hayas quedado en la boca lo le das la calada y después lo sacas entonces la cantidad de humo que te queda en la boca es pequeña es muy pequeña a comparación de la cantidad de vapor que se te va a los pulmones y que decirlo yo si se dan cuenta creo que lo he hecho ni mil veces a mí no me gusta mucho vapor entonces yo tengo poco vapor yo 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 soy de poco vapor y aún así es una cantidad bastante considerable en comparativa con un cigarro miren esa cantidad de humo no la sacas con un cigarro la cantidad de humo que sacas a lo mejor es así y a lo mejor hasta menos vamos a tratar de emular menos yo creo que es menos mucho menos a ver sin pisarle yo creo que así así la cantidad de humo que tú sacas con un cigarro es muy pequeña porque es nada más la cantidad que te cabe en la boca no entonces obviamente un cigarro para que te satisfazca con esa cantidad de humo en la boca tiene que tener una concentración alta de nicotina regularmente un cigarro anda un cigarro un cigarro como mencionar vamos a hablar de un malboro de un estudio en montana de un delicado de un este perdón de un de un de un delicado no porque un delicado si es un poquito más alta son concentraciones de nicotina más o menos como de 12 miligramos quiere decir que tú en un cigarro que te fumas en un montana en un malboro te estás inyectando 12 miligramos de nicotina entonces este que es lo que pasa con el vapeo en el vapeo obviamente como entra más cantidad de vapor a tu cuerpo pues la cantidad de nicotina no la soportarías si tú pusieras en un líquido normal en un equipo normal 12 miligramos de nicotina no los vas a aguantar si hay que los aguantan pero ya son casos muy extraordinarios son muy contados si la cantidad de nicotina que tienes en un cigarro si tú pusieras 12 miligramos de nicotina en un equipo de estos para la persona promedio no la va a aguantar es mucho te puedes ahogar vas a inclusive te vas a marear yo tuve la yo tuve la experiencia no sé si para los que los he platicado que yo mi primera experiencia con nicotina fuerte fue en un pot y me dieron una calada era de 50 miligramos de nicotina entonces me noqueo casi me desmayé que decía ay en la torre se siente muy feo porque porque tu cuerpo no puede aceptar esa cantidad de nicotina en una calada larga no entonces por eso regularmente como que lo estándar son 3 miligramos para que tu cuerpo las asimile no de hecho yo he platicado con muchas personas me comentaban oye es que hay gente que saca un montón de vapor regularmente repito no todos regularmente los que sacan mucho vapor es porque están vapeando sin nicotina entonces la nicotina como tu cuerpo no le estás administrando de trancazo a la nicotina es puro sabor nada más lo que estás metiendo tu cuerpo lo puede asimilar bien sin ningún problema no es más o menos como por así poner un ejemplo como la marihuana si tú le das un toque a la marihuana no es lo mismo que le des un toque a que le des un toquesote a lo mejor te puedes quedar en el viaje ha habido muchos casos de personas que se quedan en el viaje que se quedan en el jalón porque porque es mucha cantidad del químico que traiga la marihuana para que te puedas administrar entonces pasa algo muy parecido con la nicotina ahora bien qué es lo que pasa con las sales de nicotina las sales de nicotina principalmente fueron diseñadas para utilizarse en los pots no tengo ahorita aquí uno pero un pot ya creo que hay algunos que he mostrado he visto entonces un pot ahora voy a poner aquí un pedacito de un vídeo de un pot que tengo un pot está diseñado para tener más grados de nicotina cuáles que es lo que hicieron bueno ahora sí regresando al tema de las sales de nicotina no las sales de nicotina lo que hicieron es que la las concentraciones que utiliza es propilenglicol glicerina pero aparte adicionaron un químico más que se llama ácido benzoico este ácido benzoico lo que hace es que potencializa a las sales hace que las sales tengan una potencia más fuerte cuál es el objetivo de esto pues que tú en una cantidad más pequeña de vapor tengas la satisfacción que esté para tu cuerpo porque por ejemplo regularmente los que usamos cigarro electrónico somos de estarle jale y jale y jale y jale porque porque como que ya nos acostumbramos además de que cada quien ya tiene su estándar de nicotina y lo disfruta perfectamente bien pero 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 hay personas que dicen que crees que yo le batallado no yo no puedo dejar de fumar no he podido dejar de fumar porque 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 no le satisface esto y no le satisface no porque no porque no le hayan dado a la cantidad de nicotina sino porque a lo mejor van empezando es complicado no entonces los pods principalmente se diseñaron para las personas que van en la transición del fumar al vapeo porque porque como como este como lo que estábamos repitiendo el fumar es una acción mucho muy diferente pues lo que se trata es de que el vapeo en un pod sea una experiencia muy similar a la que tienes con un cigarro porque regularmente a un pod se le jala como si fuera un cigarro le jalas poquito lo que te quede en la boca y después lo aspiras por eso es que son concentraciones de nicotina altas para que para que la intención de esto sea que tú sientas el golpe fuerte de nicotina que sientas el hay en la torre como lo sientes con un cigarro y que con un a lo mejor con tres cuatro caladas que tú ya le has dado ya lo dejes regularmente cuando tú fumas no estoy hablando del 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 fumador estándar ya sabe ya sé que hay fumadores que dicen hijo de sumar este web apaga uno y prende otro y digo esos ya son casos muy extremos no pero por ejemplo para las personas normalmente se fuman un cigarro lo apagas y te esperas un rato te esperas a lo mejor cuando estás echando trago desde son más consecutivos no pero regularmente apago un cigarro y me espero un rato y a lo mejor vuelvo a aprender otro a es algo similar lo que se pretende es que sea algo similar que tú le des 23 caladas al pot y que ya se tasa que tú que tu cuerpo se sienta ya ya no quiero o sea lo guardo y a lo mejor al ratito le vuelvo a dar otras 23 caladas no que cuando sientas esa necesidad de que hay sabes que quiere un cigarro pues vamos a darle no para que para que tú para que para que tú puedas cumplir con el con con que satisfacer el al cuerpo no regularmente los que vapeamos ya como que ya superamos ese rollo ya estamos más concentrados en el vapear entonces yo no particular a las gentes que vapean que ya están vapeando que ya tienen equipos aunque sean aquí de inicio ese ya no retrocedas yo por lo menos lo veo por esa parte es ya no te compres un pot porque porque un pot de entrada lo primero que vas a encontrar en diferencia con un equipo tradicional es que castigas el sabor en un equipo tradicional el sabor es mucho mejor que en un pot en un pot castigas mucho el sabor el pot más bien es para suministrarte la cantidad de nicotina para que dejes de para que dejes de fumar entonces obviamente esa es la diferencia sin embargo yo he visto que hay personas que si utilizan sales de nicotina en estos equipos porque porque lo que quieren es una sensación fuerte el golpe fuerte duro desde el del cigarro entonces yo lo particular me ha preguntado oye muy me recomiendas un pot yo lo primero que les pregunto es fumas si aún fumas todavía no que si a perfecto yo creo que si sería una buena opción para ti un pot yo primero como que estaba medio peleado como que no tenía mucho la mucho la intención de recomendar los pots porque se me hacía una concentración de nicotina muy fuerte para suministrarle al cuerpo pero ya que empecé a investigar le dije yo que crees que no está tan mal creo yo que sería una excelente opción para las personas que todavía fuman que no han podido dejar de fumar porque porque satisface cumple con la con la con el objetivo de quitarte la ansiedad del cigarro no para las personas que ya va pero no se los recomendaría porque es oye ya le dejaste de fumar tú si ya va peas y no ya no te ya no te brinques a uno y por ejemplo me han preguntado a mí hoy es que las sales de nicotina yo me imagino que las personas que escuchan sales de nicotina deben de pensar que va a ser una un sabor así como que medio saladito medio no lo sé sin embargo les comento no nada que ver tiene el sabor tal cual así por ejemplo el sabor que tú estás comprando es de mango te vas a ver a mango no te vas a ver a sal ni mucho menos las sales nada más son para potencializar la nicotina no le van a cambiar el sabor en absolutamente nada de hecho hay muchas marcas que han sacado sus sus sabores top en sales de nicotina pero no cambia absolutamente nada el sabor o sea si tú agarras por ejemplo un un líquido de de hay papa liquids de este de de mango y luego lo pruebas en sales de nicotina el sabor es el mismo no va a saber a sal ni mucho menos no no les va a saber a sal no es una experiencia que te estés perdiendo que te vas a ver aceptar exactamente lo mismo cuál es la diferencia que en las sales de nicotina el golpe de la garganta va a ser muy similar al que te da el golpe de un cigarro vas a sentir como si fuera el golpe de un cigarro no vas a sentir el el golpecito suave que sentimos con esta onda no e inclusive por ejemplo la nicotina que yo que yo utilizo no se siente el golpe pero satisface mi necesidad yo llevo en el que algo ya no quiero porque porque ya ya me llené no se siente el golpe pero hay personas que si quieren sentir ese golpe de hecho yo confieso cuando yo empecé a vapear déjenme echarle un trajito que ya hable mucho cuando yo empecé a vapear con un negocio 5 si quería yo esa sensación ese golpe en la garganta si creo sentir ese golpe en la garganta porque 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 venía yo de fumar entonces extrañas dices quiero ese golpe en la garganta no y obviamente pues cuando empiezas a vapear ya lo empiezas a ya no lo ya no llega un momento lo que necesitas de hecho a mí ya no me da el golpe porque yo en algún momento de mi tiempo de vapeo si llega a sentir el hijo le extraño el golpe extraño ese golpe entonces lo que hice fue que le subí nicotina le subí de 3 miligramos de nicotina que yo vapeaba le subía 6 para que para poder sentir ese golpe pero después yo mismo sentido hoy es un montón en la taza sientes el ay cabrón no entonces le tuve que volver a bajar porque porque en algún momento si llegué a extrañar ese golpe entonces este yo creo que los dos bots y las sales de nicotina se recomendaría y por lo menos yo las recomendaría para personas que van empezando a vapear no las recomendaría para personas que ya están dentro del mundo del vapeo porque porque si dices oye si tú ya tienes y esto va también en función a que hubo en alguna ocasión me llegaron clientes que me decían oye es que tengo ganas de unas sales por probar y yo les dije yo te voy un consejo brother si mejor busca alguna tienda si yo tengo aquí te puedo dar adelante yo por ejemplo ya tengo ya me dice de algunas sales de nicotina con toda la confianza del mundo te puedo dar a probarlas porque porque no es una experiencia que te estés perdiendo no es como que vayas a el agua y si tienen un sabor diferente no el sabor tal cual es el mismo realmente lo que tú vas a sentir la diferencia es el trancazo de la nicotina el golpe de la garganta e inclusive si tú ya va peas con una cantidad baja de nicotina y eso es esto es una cosa que pasa bien seguido para las personas que ya va pean si tú ya va peas con una cantidad de por ejemplo yo va poco tres miligramos de nicotina y vengo y se me ocurre probar en un pot no en esto porque no es todo lo potencializa todavía más si yo a esto le echo sales de nicotina para su madre es un súper mulazo te puedes hasta desmayar pero si yo pruebo inclusive en un pot igual entonces como yo vengo de vapear vengo de caladas largas y yo quiero agarrar un pot por consiguiente por porque ya estamos acostumbrados tú vas a agarrar un pot y y va a ser un súper madrazo que te puede planear entonces que tiene que ser una calada como si fuera cigarro y perdón y volvemos a la misma como tú ya estás acostumbrado a una calada profunda ya va a ser difícil que te conformes con una calada suave porque porque si híjoles que yo ya lo que quiero es sentir el sabor lo que quiero sentir es mucho vapor y en esto y con esto no lo vas a lograr con un pot no lo vas a lograr no son de caladas fuertes insisto hay personas que lo hacen hay personas que los ocupan así vete en la viña del señor de todo ahí pero por lo menos yo como recomendación para las personas que les interesa probarlas es el si ya vapeas no las ocupes repito no te estás perdiendo de nada mejor en ese caso busca quien te pueda dar a probarlas para que no te quedes con la con la con la tentación pero siéndote franco no te estás perdiendo de nada porque porque los sabores que te van a manejar las sales de nicotina y los líquidos convenciales son exactamente el mismo no te vas a ver a sal no vas a creer que a vas a ver medio saladito no no vas a ver medio saladito ni nada vas a ver exactamente igual las sales nada más son para potencializar la nicotina para que el golpe sea más fuerte pero bueno ya no les ya no les quito más el tiempo les recuerdo aquí de hecho aquí tengo unas sales que de las sales que están la regularmente las concentraciones de nicotina son altas miren por ejemplo este tiene 25 miligramos es de kiwi melón de 30 miligramos este que tengo acá también creo que es de 20 o 25 miligramos de 30 dice que es de 30 miligramos de nicotina tenemos este 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 picot de geod a mí me gusta más decirle de geod y este irregularmente como que son sabores monocromáticos muy muy fácilmente vas a encontrar sabores de tabaco porque porque volvemos a la misma la intención es que sea una experiencia muy similar al fumar ahora otro tema y yo se los iba yo comentar también a lo mejor voy a desilusionar algunos pero pues si lo tengo que decir no el encontrar un sabor que te sepa a cigarro no lo vas a encontrar no hay porque porque acuérdate que en un cigarro estás quemando la hierba entonces esa combustión de a un sabor da el sabor a quemado da el sabor a humo y ese sabor a humo no lo vas a encontrar con facilidad más bien no lo vas a encontrar yo hasta ahorita y miren que ya probé un montoncísimo de líquidos no hay un sabor que digas que crees sabor a humo no no te vas a saber a humo los que tienen sabor a tabaco te sabe a la hoja del tabaco es un sabor muy agradable a mí me gusta muchísimo es de los sabores que más me gustan los tabacos me encantan pero no sabe a cigarro sabe a la hoja del tabaco me recuerda más a la experiencia de masticar tabaco de mascar tabaco yo hubo un tiempo en el que estuve mascando tabaco y te da más esa sensación el sabor no tal cual el golpe porque cuídense que en mascando tabaco el golpe es madras es un trope pero el sabor esa hoja de tabaco no la estoy quemando la estoy degustando y un sabor a tabaco vapeado vas a verte a la hoja del tabaco no te vas a ver a cigarro muy difícilmente vas a encontrar de hecho lo hueles y lo vas a oler y te va a oler como si estuvieras oliendo la cajetilla de cigarros no como si estuvieras fumando pero si se les les comento esa situación e inclusive ni con los pots vas a lograr esa sensación entonces si ahí si es vale la pena recalcarle a la gente que cuando vayan a empezar a vapear aunque sea en un pot no van a encontrar el sabor del cigarro es el si van a tener un sabor muy rico pero no va a ser el sabor de un cigarro es como si yo por ejemplo hiciera hamburguesas al vapor y hamburguesas al carbón tienen dos sabores mucho muy diferentes porque porque el carbón le da un sabor y el y el vapor al hacer las hamburguesas al vapor le dan otro sabor completamente diferente pero bueno ya no les quito más el tiempo espero que les haya gustado el vídeo fue un poquito largo pero creo que valía la pena este no vayan a creer que se me ha olvidado ya sé que seguimos en pie con lo de la con lo de la rifa este nada más déjenme organizarme en tiempos ya hay bastantes comentarios yo creo que ya vale la pena hacer la rifa y este a ver si entre semana puedo hacerlo en directo para que podamos este hacer la rifa de esos líquidos no entonces este igual en este vídeo si se quieren seguir este escribiendo para la rifa igual los comentarios que dejen los like que dejen se van a tomar en cuenta para que entren a la rifa bueno ya les quito más el tiempo espero que les haya gustado el vídeo espero que haya agradado algunas dudas de las que me han preguntado acerca de las sales de nicotina de los pods qué onda pero este bueno pues eso es todo entonces si quedan dudas no hay bronca pregunten y igual le hacemos otro vídeo vale nos vemos